¡Hey! ¿Qué tal queridos amigos? Soy Grigloza y el día de hoy vengo a enseñarles cómo ponerse un paso adelante de toda la competencia que tienen dentro de la plataforma de Facebook Marketplace. Amigos míos, les voy a estar mostrando cómo pueden llegar a vender más producto que el resto de los competidores, del resto de los vendedores que ustedes llegan a tener dentro de la plataforma de Marketplace. Con la intención de que ustedes sean los primeros en obtener ventas, lleguen a superar la cantidad de clientes que tienen en diferencia del resto de gente que está vendiendo lo mismo que ustedes y además de eso, llegar a mejorar sus ingresos dentro de la plataforma de Facebook. ¡Arancamos el video del día de hoy amigos míos! Y bueno pues vamos a terminar esta parte de análisis que tenía que ver con la matriz FODA, esta herramienta que estás viendo en pantalla que nos dice exactamente muchas estrategias o más o menos nos dice por qué lado tenemos que trabajar nuestras ventas en Marketplace y que realmente nos termina ayudando bastante a tomar decisiones correctas. Porque la idea de todo esto amigos es aprender a tomar decisiones correctas que nos lleven a ofrecer nuestros productos en cierta forma que el resto de la competencia no llega a advertir, que realmente no están pensando en lo mismo y nosotros ya tenemos un pie adelante de los demás. Entonces en esta oportunidad amigos tenemos que hablar de los últimos dos aspectos que realmente no están bajo nuestro control, te debo decir, pero que de alguna manera que si tú llegas a anteceder estos puntos que te voy a estar comentando en este video, vas a llegar a controlar de alguna manera predecir lo que va a pasar en Marketplace y luego con eso vas a saber qué tipo de publicaciones vas a hacer, qué tipo de productos vas a ofrecer y en qué momento te vas a detener para que no te llegue a afectar pues ese bajón que va a venir para el resto de los vendedores. Si nos pasamos al tema de las oportunidades tenemos que hablar específicamente de todos estos factores que van cambiando el producto, la oferta e incluso van cambiando la forma en la que los clientes van percibiendo sus necesidades y que realmente llegan a impulsar todos tus esfuerzos y tu producto empieza a cobrar más sentido, con lo cual la gente lo quiere comprar más rápido. Por eso es muy importante antecederse a esta situación, porque cuando existe uno de estos cambios que favorece un producto, tú tienes que estar en ese momento vendiendo ese producto. Ok, entonces el primer punto amigos míos que uno sí o sí tiene que manejar es este tema de mejorar la comunicación con los canales de distribución y proveedores de productos. Si la mayoría de nosotros dentro del Marketplace tenemos personas que están dedicadas constantemente a traer productos, a traer novedades de otros países o que simplemente también son productores del mismo producto. Y la idea de esto amigos es que ustedes cada vez, cada una vez al mes o por lo menos unas dos veces vayan a revisar estas bodegas, estos espacios donde los proveedores van organizando sus productos y van trabajando dos cosas que ustedes tienen que prestar atención. Primero el tema de modificación de precios. Hay productos que no van a salir fácilmente para el proveedor, hay productos que realmente ya no están teniendo esa demanda que al principio tenían cuando eran productos nuevos. Entonces los proveedores llegan a reducir los precios con la intención de que realmente se puedan deshacer de lo que hayan tenido. Esa es una muy buena oportunidad para ti porque cuando tú vayas a encontrar productos en barata, los puedes guardar como tuyos y realmente elaborar ofertas que sean demasiado atractivas para luego pues lanzar cosas como descuentos, versiones por dos por uno o hacer ventas cruzadas donde ofrezcas de regalo el producto en oferta que acabas de obtener en función a un producto más fuerte y más potente. Y del otro lado también está el tema de las novedades. Cuando estos proveedores realmente llegan a traer o avisan que van a traer productos que no están en tu ciudad. Y eso te da una oportunidad a ti previa de poder armar toda una estrategia de marketing en algún punto sacarle foto a los productos y tú ir armando ya publicaciones donde puedes hacer esta estrategia de reserva. Gente que vea un producto muy interesante y luego te diga, oye, realmente yo lo quiero tener, me gustaría reservarlo. Y tú puedes ir haciendo ese tipo de estrategias con tal de ir agarrando a los primeros clientes antes de que el resto de la competencia compre el producto al precio regular, cuando ya llegue, cuando ya esté en el mercado unas semanas y pues obviamente ahí ya cambian las situaciones de venta. Pues obviamente nadie va a comprarlo a la misma velocidad o con la misma urgencia o ya va a haber competencia que le ofrezcan diferentes precios. Entonces ese es el primer factor. El segundo factor, amigos míos, es aprender a anticiparse a las temporadas, eventos mensuales y todos estos momentos de venta alta que los usuarios tienen a lo largo de todo el año. O sea, hay un momento en el cual los usuarios le prestan mayor atención a un producto porque está en mayor relación a sus actividades o a la serie de intereses que tienen en ciertos momentos. Y eso es muy importante para ti como vendedor, anticiparte a estos puntos porque así tú puedes colocar precios más altos porque la gente necesita de ese producto en ese momento. Básicamente algo que puede servirte bastante es entrar a esta parte donde están los eventos de Facebook e ir revisando lo que va trabajando la gente y que en base a eso tú puedes ir armando estrategias. Puedes ir armando productos que vayan a servir a estos eventos o a estas temporadas donde la gente lo va a comprar. Un ejemplo así más bastante claro está por ejemplo este tema donde por ejemplo tenemos pues un evento anime. Es una especie de proyección de cine donde tú puedas agarrar y colocar una oferta de pues algún tipo de ropa, vestido, peluche o insignia que puedas dar en descuento antes de ir a la proyección y que la gente pues pase a ti a comprarte que tú le vas a dar un precio especial con el boleto. Justamente esa clase de cosas pueden mejorar nuestra cantidad de ventas a diferencia de los otros vendedores que solamente están vendiendo el producto porque ya. La tercera parte que tú tienes que prestar atención en un tema de oportunidades es el análisis de los productos que tú vas manejando. Hay tres tipos de cosas que tienes que analizar. Están los productos que son los principales, los tuyos, los que tú vendes de la misma categoría, del mismo tipo de mercado. Luego tenemos los productos que son secundarios, que son productos que pueden impulsar un poquito más la venta o que se pueden vender porque el producto principal da pie a ese tipo de producto. Y el último, productos que son, no son lo mismo que tú, no están en el mismo mercado, pero sí son parecidos. Estudiar estos tres tipos de objetos o productos te permiten a ti entender más o menos cómo se está moviendo la tendencia, cuál es el interés de la gente y en base a eso tú puedes ir armando ofertas, puedes traer nuevos productos. Como lo que estás viendo acá, por ejemplo, mira, si supuestamente digamos yo estoy trayendo unos audífonos Bluetooth en varias capacidades, pues bueno, obviamente si yo me pongo a leer con calmita qué es lo que está ofreciendo acá cada uno de estos productos, yo puedo saber más o menos qué oportunidades hay. Por ejemplo, una de las cosas que te va a servir bastante es estudiar las primeras seis posiciones donde vas a poder ver los productos más buscados. Entonces si yo, por ejemplo, veo este de acá y puedo ir viendo las características que tiene, yo ya puedo ir buscando qué producto de todo lo que yo tengo se asemeja a esta característica y podría yo venderla como un producto de alto valor. De la misma manera, yo podría estar estudiando un producto que sea complementario. En algún caso suponte que yo estoy vendiendo unos AirPods similares a estos, parecidos con el mismo tipo de funda o carcasa. Un producto complementario puede ser justamente esto, los Case Protectors, que son carcasas que realmente sirven para proteger o para dar algún tipo de pinta, algún tipo de imagen más bonita a lo que tú estás usando. Y de ese lado yo también puedo entender que si sale alguna novedad por acá, seguramente la gente de este mercado va a saltar hacia el tema de los Case Protectors, con lo cual yo puedo agarrar y puedo o reducir el precio o hacer alguna clase de oferta con este producto para que estos de acá me presten más atención a mí y uno se complemente con el otro o del otro lado yo meterme en este espacio para obtener este producto complementario y darlo de regalo en este espacio. Solamente sabiendo que, por ejemplo, digamos, los de M&M se están vendiendo mucho o son recién llegados y yo lo puedo estar juntando con mis productos que ya tengo. Entonces, más o menos, así es ese complemento. El último paso, amigos, lo que le decía, los productos que son, que son, vamos a decir, similares en mercado, pero no están tan en relación a lo que tú vendes, pueden ser un buen objeto para estudiar ofertas. Sí, por ejemplo, mira, acá nosotros tenemos los parlantes a Bluetooth que obviamente es por lejos, no es lo mismo, no es la misma experiencia, no es la misma necesidad, pero comparten el tema de la música. Entonces, acá yo puedo agarrar y empezar a ver cuáles son las ofertas o qué es lo que la gente está buscando en este tipo de parlantes y de alguna manera, si yo poseo alguna característica de todo este producto, puedo copiarla como un punto de valor y jalar a este mercado. Entonces, cuando me sale alguna novedad, como por ejemplo, digamos, este parlante que acaba de salir, este redondito que tú ves, acaba de llegar recién a mi ciudad y yo reconozco alguna característica por acá que puede ser interesante, toda la gente que vaya a preguntar por este producto posiblemente podría preguntar por el mío, porque yo he logrado encajar a partir de palabra SEO lo que el producto novedoso está atrayendo una mayor cantidad de clientes para donde yo estoy vendiendo. ¿Sí? Escríbeme en los comentarios qué te ha parecido este último análisis sobre cómo potenciar nuestras ventas y salir adelante con Facebook Marketplace y por todo lo demás. Gracias por ver el video del día de hoy, espero que les haya servido un montón y si fue así, regálenme el todo merecido like aquí abajo. Ya lo saben, amigos míos, tenemos un montón de videos hablando sobre ventas en Marketplace, voy a estar dejando todo ese material en el comentario fijado y en la descripción del video. Y como ya saben, cada dos semanas tenemos un directo en el canal donde voy hablando con mis suscriptores, respondo preguntas, analizo casos y todo en tiempo real te voy dando la respuesta. Para que te vayas agendando, nos vamos viendo cada dos semanas los viernes por la noche a las 8.30 hora Bolivia y pues bueno, ahí yo te voy a estar esperando para responderte todas tus preguntas. Por todo lo demás, amigos, les mando un beso muy grande, un abrazo y nos vemos hasta un siguiente video. ¡Chao!